El presidente Duque aseguró que el gobierno no está improvisando al momento de enfrentar fenómenos como el desempleo, sino que por el contrario está aplicando estrategias. Frente a la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, el presidente afirmó que su gobierno está comprometido con reactivar el mercado. Que el gobierno no enfrenta estos retos de manera desordenada, ni los enfrenta buscando simplemente caer en lo que puede ser el cliché de los planes de choque. Los pactos sectoriales son otras de las estrategias que espera produzcan reactivación de la oferta laboral. Aquí lo que queremos es una estrategia integral de reactivación del mercado laboral y esto implica una combinación de múltiples estrategias, empezando por ya ver los efectos en el sector de la construcción. Frente a la discusión del desempleo, el gremio financiero planteó una propuesta que ya genera polémica, pues la pone en la mesa mientras se opone a la reducción, por ejemplo, de la jornada laboral. Le hemos dicho al gobierno que hay dos frutas jugosas, bajitas, que no las podemos comer ya y tener el beneficio de generar empleo. Número uno, retomar lo que estuvo vigente cinco años atrás, que era permitir un pago diferencial para los jóvenes, a quienes se les pagaría el 75% de un salario mínimo por no más de un año, bajo la idea de que están en etapa de formación. Según el presidente, Colombia se está viendo como un destino atractivo en materia de estabilidad política, jurídica y reglas de juego en favor del emprendimiento.